¿Qué tal, mijito? ¿Qué tal, mijita? Bienvenido otra vez a otro video donde vamos a ver todo lo que está pasando allá en el Pulgarcito de América. Mientras saludo al Chuchito Aguacatero y a Portito Cuadra, que lo tenemos allá enojado peinando la gata. A ver, aquí están los Chuchitos. Bueno, señores, el día de hoy pues vamos a hablar de que no he adicto el diputado de la FMLN haciendo el ridículo. Este está más mejor y menos peor, ustedes van a dar cuenta. Y también pues el presidente de la OEA, pues Luis Almagro. Pero mire, tremenda huevada. Se llevó doble huevada. No solamente un norteamericano le dijo un montón de cosas, pero el presidente, el presidente de Argentina habló de dos temas importantes que vamos a hablar el día de hoy. Que sea al final del video, porque al final del video le voy a decir que el presidente de Argentina dijo que los países sedes como Estados Unidos no tienen que por qué estar tratando de ponerse encima de otros. Y también que deberíamos, deberíamos cambiar la estructura de la OEA. Y que sea al final, que al final le voy a enseñar como el presidente de Argentina, el pibe, dijo de que hay que cambiar la OEA. Así que, ¿qué es el final del video? Porque tremenda huevada se llevó el Luis Almagro. Pero bueno, señores, miren, ve, ustedes van a creer de que la Tania Pastor le dio tremenda revolcada y troleada a Marvin. ¿Se acuerdan de Marvin? El que quiere demandar a 5TV, tremenda troleada le dio en un programa en vivo cuando le dijo, hey, vos, tranquilízate vos, que el Marvin no va a ser que te demande, ya que Marvin anda demandando a todos. Y miren ahí ustedes la tremenda troleada que le dio la Tania Pastor al pobre cipote de Marvin. ...nosura, nunca realicaste el dinero de la cooperación, ¿sí? Algo así dijiste, ¿no? Nunca considera, no recuerdo. No recuerdo, ya te lo voy a, y de hecho está posteado, tú dijiste de que 1.900 millones de dólares son una porquería. Ya te voy a mandar, Marvin. No, aquí no te digo, yo sí me preparo bien. No, 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 aquí no te digo, yo sí me preparo. Tania Pastor obviamente estaba bromeando, pero en la misma bromeada le dio tremenda troleada a vos, que Marvin a todo mundo quiere demandar porque nadie quiere, imagínate vos, imagínate vos, que nadie puede hablar del Marvin. Pero bueno, señores, miren, ¿se acuerdan de una marcha que hubo hace como unos tres días? Miren, es que todo le echan la culpa a Bukele. Ahí van a ver un men, yo no sé ni lo que es el men, guerrillero, yo no sé lo que es. Pero echándole la culpa a Bukele que porque la canasta básica, que Bitcoin se va para cero y que Barboni va para El Salvador. Y miren ahí todos los que inventan estos men. Todas las estadísticas apuntan a que hay un proceso de estamplación. O sea que hay un estancamiento político y económico y hay una inflación económica en El Salvador. Hay una inflación ya que todos los productos que contiene la canasta básica alimentaria han sufrido un exagerado aumento al punto que muchas de nuestras familias en grandes franjas del territorio nacional están a punto ya de comer un tiempo de comida al día. En algo otro pues con suerte comen dos tiempos. No es cierto el impacto que hemos sufrido los trabajadores por cuenta propia, los vendedores informales a nivel nacional con este nuevo proyecto político y las distintas alcaldías a nivel nacional. Es los reordenamientos y las reubicaciones que se están haciendo, llevando a nuestros vendedores y a sus familias al caos económico, al caos alimenticio. Casos específicos, San Salvador con los desalojos de las principales calles. Casos específicos, Santa Tecla con los desalojos de los vendedores de las principales calles. Caso puntual, Soyapango, que ya la alcaldesa Nersi Montano ha anunciado que viene toda una escalada de reubicación de vendedores, a lo cual nos oponemos rotundamente mientras no hayan alternativas, viables alternativas que tengan oportunidad. ¿Qué fue lo que dijo? Yo no le entendí que Bukele es dictador y que entonces la velita y que la línea de la DX, que la M de 55 periodos, la A10, que un meteorito que va a pegar en la luna y va a rebotar en El Salvador, que va a poner y para El Salvador. Yo no le entendí, yo creo que todo eso dijo, pero yo no le cansé de escuchar. Señor, señor, recuérdese una cosa, que el problema de la canasta básica y la inflación no es culpa de Bukele. Es un problema mundial. Se lo voy a decir al lenguaje Sánchez Serén. Es un problema del mundo mundial. Para que entiendan, es que todo es culpa de Bukele, bro. O sea, Bukele tiene culpa de la inflación, bro, de los precios. Los precios están así porque es un problema mundial, pues. No es porque Bukele le está ayudando más bien. No les digo pues que a todos le echan la culpa. Es que están más mejor y menos peor. Así como dijo el diputado del FMLN, más conocido como Nogadito. Miren ahí las tonteras que anda hablando este también, hombre. Y antes de irnos a la guerra, ustedes que son más mayores que mí. Y antes de irnos a la guerra, ustedes que son más mayores que mí. Y antes de irnos a la guerra, ustedes que son más mayores que mí. Más mayores que mí. Broder, y este donde aprendió español, hombre. ¿Vos le enseñaste o qué, vos? Y, broder, ¿por qué no le vas a explicar, hombre? Yo no sé por eso que Mauricio Funes estaba desaccionado. Estaba desaccionado del diputado del FMLN. O sea, más mayor. O sea, que es más mejor y menos peor la cosa. Yo no entiendo. ¿De dónde sacan ese español, Dios mío, hombre? Ni yo que me gradué del Cristóbal, hombre. Que apenas llegué a noveno grado. Aunque sea. Aunque sea. Hablo español, hombre. Pero ustedes que son más mayores que mí, ¿saben? Es malo el chuchito, hombre. Y antes de irnos a la guerra, ustedes que son más mayores que mí. Y antes de irnos a la guerra, ustedes que son más mayores que mí. Bueno, señores. Eh, pasemos al tema. Mírenme. Allí en Colombia, miren cómo quieren los colombianos. Miren, es que estamos haciendo impacto en el mundo. Si no, miren cómo los colombianos hablan bien de nuestro país. Me parece muy bien, cojones, haciendo el presidente de El Salvador. Como busquéle, ponerle mano dura a la delincuencia acá en Bogotá. Así pues la gente ya puede andar más segura en todo lado. Lo de la delincuencia y las maras ha sido un ejemplo para el mundo. Si hasta los colombianos quisieran tener un presidente como lo tenemos nosotros en El Salvador. Imagínense el mundo cómo habla de lo que está haciendo el presidente Bukele. Eh, miren ahí. Pero bueno, señores. Hablemos de Luis Almagro que ustedes ya lo... Miren con la ficha que tomaba foto. Uno ladrón. Los dos ladrones. Miren ahí las fichas que tenía este ahí como representantes del país. En el Cumbre de las Américas, en todas estas reuniones que han tenido, no le ha ido muy bien a Luis Almagro. Presidente Bukele fue de los primeros. ¿Se acuerda qué dijo? Este mes es un corrupto de tiempos. Bueno, señores. Hoy se une el presidente de Argentina que le dijo sus verdades. Bueno, dijo dos cosas interesantes. Le tiró a Estados Unidos. Ya va, ya le voy a enseñar. El presidente de Argentina le tiró a Estados Unidos. Y le tiró a Luis Almagro diciéndolo de que deberían de sacarlo mejor. Miren aquí, pues, como lo dijo bien el presidente de Argentina. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, Kiráde quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión. Ahí le tiró a Joe Biden. Prácticamente le dijo, el hecho de que ustedes sean países anfitriónes no quiere decir que ustedes decidan quién tiene que ir allá y quién no. Miren, porque Estados Unidos se cree la policía del mundo. Ellos se creen de que la política, pues, de Estados Unidos estoy hablando, se creen de que el gobierno actual de los Estados Unidos se cree de que ellos son los que mandan. Y aquí le dijo, le dijo, ¿ustedes por qué tienen que decir quién viene y quién no? Ah, se dan cuenta. Pero bueno, la clave fue cuando él dijo de que deberíamos de cambiar a la OEA y los que están ahí, los dirigentes. Y no mira aquí como bien lo dijo, bien lo dijo. Permítanme señalar la urgente necesidad de reconstruir las instituciones que fueron pensadas precisamente para integrarnos. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen. ¡Vaijuelule! ¿Qué quiso decir el presidente de Argentina con eso? Debemos de remover a los que están conduciendo a la OEA. Papaditos, que ya el mundo se está dando cuenta que Luis Almagro pues no es el que tiene que estar ahí y que el propósito de la OEA no se ha cumplido, hombre. No se ha cumplido. Quieren hacer lo que ellos quieren con nuestros países. El primero que le sacó todos los trapitos fue el presidente Bukele. Ahora se une el presidente de Argentina y esto va a crear más bulla. Bueno, le fue tan mal a Luis Almagro que allá mientras él estaba dando su discurso ahí un norteamericano le empezó a decir sus verdades. Pues si no, miren, se los voy a acordar. Luis Almagro, tienes sangre en tus manos. Porque de tus mentes bueno, señores, y así como ustedes lo están viendo, Luis Almagro cobardemente cobardemente sale de la cumbre, cobardemente sale corriendo sin dar declaraciones ya que le dieron una tremenda huevada no solamente al presidente de Argentina pero también un joven estadounidense. Lo destapó y lo único que tuvo que hacerle es agachar la cabeza y como cobarde salir corriendo. Ya que ustedes saben de que estos son corruptos, pues, hombre, y el presidente Bukele lo viene a destapar, hombre. Bueno, señores, déjeme saber usted qué opina. La verdad es que yo siento de que los efectos de, a ver, de lo que el presidente Bukele ha estado haciendo y ha hablado mucho de las organizaciones internacionales yo creo que ya se están dando los frutos. O sea, ya está saliendo. Ya los presidentes no están teniendo ese miedo. Ya de a poco nos damos cuenta de que ya se está aclarando a quiénes son los corruptos. Pues, a Estados Unidos le ha ido mal, pues. A Luis Amaro le ha ido mal. Bueno, señores, déjeme usted saber qué opina. Hasta aquí les dejo el video, mamadita, papayito. Gracias por haberlo visto. Se lo agradezco. Y recuérdese una cosa de que Cristo es el Señor. Está esperando que tú vengas a recibirle, Señor. Y aquí el chuchito, el chuchito abacatero dice, pues, ¡Salud!